Te damos la bienvenida a Alejandro López Ruiz, licenciado presidente del Comité de Vigilancia de la ANIPRON. Así es, muchas gracias Eduardo por la invitación y pues con mucho gusto estaremos aquí exponiendo al auditorio. Lo primero que tenemos que preguntar, ¿qué es la ANIPRON? Mira, ANIPRON es la Asociación Nacional de la Industria de Productos Naturales, Asociación Civil. Esta asociación comprende 200 miembros aproximadamente, entre fabricantes, entre distribuidores, entre comerciantes de nuestros productos naturales y también fabricantes, distribuidores de equipo y materia prima para la elaboración de nuestros productos. Los productos naturales, obviamente, y me imagino que así debe ser, no tienen nada que ver con estos productos milagrosos, ¿verdad? Fíjate que es un tema muy importante, muy controvertido desde hace mucho, mucho tiempo. Nosotros somos una asociación bien formada, quiero decir bien formada desde el punto de vista legal, con la regulación sanitaria que nos marca la autoridad sanitaria de nuestro país, que es la Comisión Federal para los Riesgos de Protección Sanitaria, que es la COFEPRIS. Trabajamos hombro a hombro, muy de la mano, con COFEPRIS, precisamente para deslindarnos de todos esos productos que desde hace mucho tiempo andan en el mercado y son los productos milagro, los productos cura todo y los productos que nada tienen que ver con nuestra industria. Es evidente que nos ha afectado esto porque participamos activamente dentro del mercado naturista y toda esta gente se cobija precisamente en ese mercado pues para poder fabricar y expender un montón, perdón por la expresión, de productos. Muchísimos. Lo único que, un montón, que lo único que hacen es confundir a la población, pero pues de alguna manera los engañan. Es evidente que esto los engaña. Cuando se le especifica cosas que no hace el producto. Definitivamente. Los productos naturales, platicábamos hace un momento, que se utilizan en la civilización desde hace más de 10 mil años. En Egipto, en China, aún en la Grecia Antigua, los árabes, los judíos, manejaban todo esto de los productos naturales que iban ayudándonos o sirviendo para diferentes padecimientos que han tenido los seres humanos normalmente. ¿Qué tipos de eventos son los que organiza ANIPRON en este sentido? Fíjate que tienes toda la razón, nosotros traemos, antes de comentarte esto de los eventos, quisiera ampliar el comentario en el sentido de que la industria naturista, que en este caso estoy representando, pues maneja mucho los remedios herbolarios, los suplementos alimenticios, manejamos cosméticos naturales, pero la esencia, suplementos alimenticios, la esencia de nuestra industria son precisamente los suplementos alimenticios y los remedios herbolarios. Los remedios herbolarios, bien lo decías hace un rato, pues son remedios antiquísimos, que en México pues tienen una antigüedad enorme, ¿no? Los aztecas, los mayas. Vaya. Los voltecas, inclusive. ¿Quién de nosotros o quién de nuestras gentes no tomamos que el té de tila, que el té de manzanilla, que para que te, vamos, que te prevengas una enfermedad X, el té de estafiate, en fin, una serie de cosas que son tradicionales de la herbolaria mexicana, ¿no? Latinoamérica también tiene una gama muy importante de hierbas, ¿verdad? Perú, Bolivia, etc. Es una acción muy importante para nosotros y de tal manera que organizamos muchos eventos, como te decía al principio, y al auditorio también, de la mano con Cofepris. Y lo que nosotros hacemos es en muchas ocasiones hacer nuestros eventos solos por parte de la asociación, pero en otros momentos a través también de Cofepris. ¿Y qué hacemos ahí precisamente más el deslinde de los productos Milagro? ¿Qué hacemos? Bueno, organizamos talleres, organizamos conferencias con temas de regulación sanitaria, con temas de etiquetado de los productos y publicidad, porque es muy claro que la publicidad y el etiquetado son los elementos más importantes para que el consumidor pueda identificar esos productos. Y es precisamente lo que el producto Milagro exonera, hace exalto, pueda ser comprado, atribuyen en el etiquetado y en la publicidad elementos y características que no poseen, y eso lamentablemente la gente lo adquiere. Bueno, pues mire qué interesante está esta información. Si les parece bien, nos vamos a ir a un corte, estamos platicando con el licenciado Alejandro López Ruiz, el expresidente del Comité de Vigilancia de ANIPRON. Vamos a un corte, si te parece, y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Viva Seguro. Ahora, proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. El nueve de julio de dos mil catorce es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Café La Habana tiene una nueva sucursal para que disfrutes con tu familia nuestra exquisita comida casera y tradicional café, así como los antojitos más típicos de la cocina mexicana. Te esperamos en Isabela Católica 146, esquina Fraiser Bando Teresa de Mier, o como siempre en Morelos 62, esquina Bucareli, la esquina del Buen Café 5546-0255 y 5709-4101. Café La Habana, el arte del Buen Café. Con el programa Escuelas Dignas, estamos recuperando planteles educativos para mantener sus instalaciones seguras e integrales. Las escuelas menos favorecidas de todo el país, que no tenían baños, mobiliario, acceso fácil, conectividad y espacios de usos múltiples, ahora podrán acreditarse como escuelas dignas y tener condiciones adecuadas gracias al trabajo en equipo de la comunidad escolar. Padres, maestros y alumnos. La educación de calidad comienza con una escuela digna. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público o ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este Regreso a Clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. ¡Gol! Este 2015 no dejarás de gritar ¡Gol! Porque solo Sky te sorprende con la Copa América, la Copa Oro y otros torneos internacionales en vivo y en alta definición total. No te pierdas más de la mitad de los 187 partidos en exclusiva. Solo por Sky. Nadie tiene más fútbol que Sky. Suscríbete desde cero pesos al 4040 0202 o al 0155 4040 0202. Larga distancia nacional sin costo. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hoy tenemos, para que usted vaya a disfrutar del teatro, pues, Tiempo de Miedo, así se llama. En el teatro La Capilla. El Camino del Insecto. En el teatro Sergio Magaña. Y H. El Gordito quiere ser cineasta. Esto en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Hay que comunicarse al cincuenta y cinco, once, quince, sesenta, cincuenta y cinco, once, quince, sesenta. Aquí en el teléfono, en el estudio, cincuenta y cinco, veinticuatro, setenta y cuatro, noventa y uno. Cincuenta y cinco, veinticuatro, setenta y cuatro, noventa y uno. Por cierto, los que marquen aquí a cabina y nos digan cómo se llama el tour de María del Sol y Nadia tienen un pase doble para este próximo veintiuno de febrero a las ocho de la noche en el Teatro Metropolitán, María del Sol y Nadia. Y los invito a seguirme en arroba Ramos Fuster con TH. Recuerden, ahí estamos con mucho gusto, contestamos sus comentarios. Estamos platicando con el licenciado Alejandro López Ruiz, el expresidente del Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de la Industria de Productos Naturales. Alejandro, nos quedamos ya con la duda, ¿dónde, cuándo se organiza esta exposición? ¿Si hay talleres, hay certificaciones? Bien, la exposición empieza el día de mañana, veinte, va a ser veinte, veintiuno y veintidós de este mes, en el Salón Maya 3 del World Trade Center, con un horario de diez de la mañana a ocho de la noche. ¿Qué tipo de talleres están dando? En esta expo vamos a dar algunas conferencias enfocadas al tema de salud y al bienestar en general. Tenemos expertos y profesionales del ramo, vamos a tocar temas de obesidad infantil, nutrición, yoga, diabetes, medicina indígena, salud visual, entre otros temas que van a ser específicamente en esta expo. Alejandro, aquellas personas que nos están escuchando y que tuvieran interés de acercarse con ustedes, ¿cómo lo podrían hacer? Bien, el día de mañana, durante la expo, ¿verdad?, que está abierta para todo el público. ¿Qué fechas son la expo? La expo es el día de mañana veinte, el día veintiuno y el día veintidós, reitero, en el Salón Maya 3 del World Trade Center, con un horario de diez de la mañana a ocho de la noche, a entrada libre, el público en general. Este es un exo para todo el público en general. Sin embargo, dentro de los eventos que Anipron organiza para nuestros asociados y para la industria, decía yo que se manifiestan talleres de registro sanitario, regulación sanitaria, etiquetado y publicidad. Y también damos cursos sobre herbolaria, que personas con el conocimiento preciso de este tema de Anipron los proporcionan. Y gente certificada por COFEPRIS, que también proporciona estos cursos. Bueno, pues ahí tienen ustedes, sin lugar a dudas, ir a conocer, para aquellos que no le conocemos. Y aquellos que ya le conocen, yo te preguntaría, ¿qué empresas se pueden encontrar ahí? Todas las empresas importantes del ramo naturista, todas las empresas que venden, fabrican, comercializan, reitero, los suplementos alimenticios, remedios herbolarios, cosméticos, alimentos, alimentos a base de soya, galletas integrales, bebidas. Bueno, un referente de nuestra industria, pues es una cadena muy importante de tía naturistas Nutriza, por ejemplo, ¿no? Y por ahí tendremos también una gran cantidad de distribuidores. Pero insisto, esta expo es, para todo el público van a conseguir productos de muy buena calidad, de mucho beneficio para su bienestar. Habrá sorpresas, es una fiesta. Los invitamos a que participen con nosotros, ¿verdad? En esta expo. Reitero que la entrada es completamente libre. Abrimos el día de mañana. ¿A qué le llamamos libre? ¿A que pueden entrar hombres, mujeres, niños, adultos, mayores? Bueno, puede entrar cualquier... ¿Cuánto nos va a costar? Eso es. La entrada es libre sin costo. ¿Sin costo? Sin costo. Nosotros tradicionalmente hemos manejado durante 18 años nuestra expo sin absolutamente ningún costo. Pues bien, ahí tienen ustedes la información. Licenciado Alejandro López Ruiz, te agradezco sinceramente el que nos hayas dedicado estos minutos para que conozcamos qué se está haciendo en aspectos naturales. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Muy gentil y buenas tardes al auditorio. Muchas gracias. Pues recuerden ustedes, amigos, los días a partir de mañana 20, 21 y 22 de febrero, a partir de las 10 de la mañana en el Salón Maya del World Trade Center de la Ciudad de México. Esto es con aspectos naturales, ¿no? ¿Qué podemos hacer?